Gaiteritos de Carvajal para todas las madres En una silla de ruedas por las dolencias marcadas Está la prenda dorada, autora de mi existir Sus manitas arrugadas, temblorosas, te acarician Yo le entrego una sonrisa aunque me siento morir Si mi corazón sirviera de algo yo te lo daría Para verte madre mía, sonreirán del dolor Me siente tu frágil cuerpo por el paso de los años Por eso vieja querida, si tú me diste la vida yo te entrego el corazón Si mi corazón sirviera de algo yo te lo daría Para verte madre mía, sonreirán del dolor Que siente tu frágil cuerpo por el paso de los años Por eso vieja querida, si tú me diste la vida yo te entrego el corazón Gaiteritos de Carvajal Las madres del mundo son divina fuente de vida Por eso madre querida, tu dolor es mi dolor En mi noche es madre mía, sonreirán del dolor Sin importarme las horas que contigo esté viejita Si mi corazón sirviera de algo yo te lo daría Para verte madre mía, sonreirán del dolor Que siente tu frágil cuerpo por el paso de los años Por eso vieja querida, si tú me diste la vida yo te entrego el corazón Si mi corazón sirviera de algo yo te lo daría Para verte madre mía, sonreirán del dolor Que siente tu frágil cuerpo por el paso de los años Por eso vieja querida, si tú me diste la vida yo te entrego el corazón Escucha el abrazo Cuando me miras mamá y me das la bendición Que hiciera mi corazón en el tuyo colocar Por eso le pido a Dios que te proteja mi vieja Que me dé valor y fuerza para llenarte de amor Si mi corazón sirviera de algo yo te lo daría Para verte madre mía, sonreirán del dolor Que siente tu frágil cuerpo por el paso de los años Por eso vieja querida, si tú me diste la vida yo te entrego el corazón Si mi corazón sirviera de algo yo te lo daría Para verte madre mía, sonreirán del dolor Que siente tu frágil cuerpo por el paso de los años Por eso vieja querida, si tú me diste la vida yo te entrego el corazón Mario Estelio, Dios te bendiga